Estamos aquí, en los boricuas, vamos allá, vamos allá. Miren, en estos momentos está sucediendo en la capital de República Dominicana, en el Distrito Nacional, allanamientos. Están haciendo algunos allanamientos a exfuncionarios del gobierno de Dalino Malina, entre eso está el señor Víctor Guillermo Libran Báez, ex cónsul de general de la República Dominicana en La Habana, Cuba, en la gestión del ex presidente de Danilo Medina. Ya ustedes saben, eso es lo que hay, el Ministerio Público está allanando la residencia de Víctor Guillermo. También están allanando, que es esa la que está viendo usted en pantalla, Esa es el allanamiento a la Torre Alcón Paradisco, ubicada en la Avenida México 114, en el sector La Esperilla. Según informaciones, sectores oficiales del Departamento de Allanamiento, autoridades, el exdirector de OISOE, Francisco Pagán, vive ahí, o es dueño de ese apartamento. Los representantes del Ministerio Público asistieron en la unidad del SWAT, o sea, fue el SWAT y el DICRIN que hicieron ese tipo de allanamiento. La cosa se está poniendo cada día peor, más difícil, la cosa está sumamente difícil. Y miren, adivinen quién es la Tecachi, óyela cómo le pusieron. La Tecachi, la chivata del gobierno de Danilo, adivinen quién es. ¿A que no saben quién es? ¿A que no saben? ¿A que no saben? La esposa de Juancito Sport, supuestamente, es la Tecachi, que ha comenzado a hablar y a meter a todo el mundo al medio. La esposa de Juancito Sport, Berlinesa Franco, vamos a ver si no muchos consiguen una foto de la esposa de Juancito Sport, que estaba en Inaipi. Esa señorita que usted ve ahí, que digo, perdón, no la está viendo ahí, pero esa señorita de Inaipi fue la que chivateó a Yocasta Guzmán del Plaza Social. Ahora le dicen a Berlinesa la chivata del PLD, la chivata, la Tecachi, le pusieron Tecachi, la Tecachi del pasado gobierno. Yo quisiera tener una fotografía para que la vean, es bonita, es bonita, es bonita, pero es Tecachi. Tecachi, ya la palabra chivata ya no existe, es la palabra Tecachi. No, 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 fulano es chivata, no, fulano es Tecachi, ya es así. Bueno, los tigres cambian los códigos rápidos, eso es. Oye, los tigres no duran mucho con una palabra, primero la sapo, después que se yo quete. Esa es, esa misma es, la comadre del presidente. Ahí está la comadre del presidente, es la Tecachi del PLD. Chivateó a Yocasta, según dijo su abogado, que fue ella que dijo y aceptó. Y dice, bueno, que si a mí me jalan, se van todos. Yo no voy sola en esto, en esto yo no me voy sola. Se va conmigo fulana, fulana, fulana y fulana. Yo no voy a caer preso por nadie. Ya el compadre ya, ya está resuelto, el compadre sabe. Yo, por el único que vivo, por el compadre. Después, y vino la comadre, y mi comadre comenzó a chivatear. Y Yocasta puso un abogado. ¿Vieron? No, pues fue fácil. ¿Cómo ustedes? La preguntan, ¿y su nombre? No, fue fulana. No, primero su nombre. No, ok. Así, eso fue Tecachi. Señores, eso es todo lo que tenemos por hoy. Gracias a las personas que nos vieron y que estuvieron conmigo, disfrutando un poquito, riéndose un poco de toda la cosa que está pasando, de intención, botando el estrés. Tranquilo. Tranquilo, señores. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. ¡Ay, mañana es viernes! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bajé con trenza! Mañana es viernes clásico de música. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!